¿Qué sopas mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokexer y el día de hoy les traigo una nueva estrategia, nuevo análisis, como es costumbre los días lunes aquí en el canal. Siempre iniciamos la semana con análisis Pokémon para enseñarte a utilizar de forma competitiva a Primarina. Así que, bueno, como ya saben, si Primarina es tu Pokémon favorito o simplemente quieres aprender a utilizarlo de forma competitiva para ya empezar a romper madres en el online, pues que este video definitivamente es para ti, ¿sí? Acompáñame, estas son tres sets y tres estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de Primarina. Bien, vamos primero con el análisis genérico, siempre me gusta hacer esto porque así vemos las mejores cualidades del Pokémon. Primarina es un Pokémon inicial, ¿sí? De la región de Alola, de séptima generación. Es tipo agua, hada, eso le da inmunidad al tipo dragón. Las inmunidades siempre le vienen muy bien. Le da resistencia al tipo bicho, siniestro, lucha, fuego, hielo y el mismo agua. Y es débil contra la electricidad, planta y veneno. Solo son tres tipos de debilidades para Primarina, así que podemos controlarlo bastante bien. Tiene dos habilidades. Primero la habilidad normal, que es torrente, que cuando Primarina está muy bajo DPS se incrementa a un 50% todos sus movimientos tipo agua, ¿sí? Por encima del staff, obviamente. Y la segunda habilidad, o la habilidad oculta, mejor dicho, recientemente, hace poco, pues desbloqueada es voz fluida, la cual convierte todos los movimientos de voz o de sonidos en tipo agua. Sí, ahora analicemos los stats base de Primarina. Para los que no saben qué son stats base, los stats base son puntos que van en cada uno de los stats del Pokémon o de las estadísticas del Pokémon, y que aquí en el canal las calculamos de la siguiente forma. Por debajo de 80, malas. Entre 80 y 100, normalitas. Y por arriba de 100, ya muy buena. Primarina presenta en vida, OPS, 80. Y en ataque 74, defensa 74, bastante bajo. La verdad no es muy bueno en la defensa física. El ataque especial sí es un boom, ¿eh? 126, brutal. Una de las mejores cualidades de Primarina. La defensa especial, 116. Así que es un Pokémon muy resistente por ese lado. Y la velocidad 60, muy, muy mala. Bien, dicho esto y ya analizado Primarina, pasamos a lo que todos hemos venido a ver. Lo cual son los tres sets para Primarina. Y el primer set es uno que se llama Bulk Choice Sweeper. Sí, se llama así porque es muy resistente y porque utiliza un objeto que limita algunos de sus movimientos o dependiendo del objeto que vamos a elegir, porque tenemos dos opciones, pero lo hace increíblemente poderoso. Sí, la naturaleza para este set, Modesta. Para aquellos que no saben qué es la naturaleza o qué hace la naturaleza, es una pequeña característica que va en los stats del Pokémon, que lo que hace es pues que le incrementa, ¿verdad? 10% un stat, disminuyendo 10% otro stat. Hay algunas naturalezas que son neutras, pero en este caso Modesta incrementa el ataque especial al 10%, disminuyendo el ataque físico, que no vamos a utilizar, por cierto, al 10%. Habilidad Voz Fluida es la mejor habilidad ahora en el competitivo para este Super Pokémon, ya que convierte todos los movimientos sonidos en agua y eso le vamos a sacar provecho más adelante en el set. Los objetos van a ser en primera opción Chaleco Asalto. ¿Qué hace Chaleco Asalto? Bueno, Chaleco Asalto nos incrementa un 50% la defensa especial, pero nos limita solo a utilizar movimientos de contacto o de ataque, nada de movimientos de estado. O como opción podemos utilizar las gafas elegidas, que las gafas elegidas lo que hace es que nos incrementa un 50% el ataque especial, ya aparte de lo que tenía Primarina, pero nos limita a un solo movimiento hasta que cambiemos al Pokémon, ¿sí? Entonces yo recomiendo más que todo el Chaleco Asalto, porque viene perfecto, te da más movilidad y te incrementa el bulk de este Pokémon. Ahora vamos a ver la base, ya la hemos analizado anteriormente en el análisis genérico. Los Yuves son puntos que nacen con el Pokémon, ¿sí? Para los que no saben, son puntos que van de 0 a 31. Entre más cerca 31, más competitivo es Primarina o el Pokémon en sí, ¿sí? Entonces, si puedes conseguir este Primarina mediante crianza a 31 Yuves, todo sería excelente. Si no lo puedes conseguir así, el ataque físico no lo utilizaremos y tal vez la defensa física no, pero es recomendable de que sí la tenga a 31 para defender un poquito mejor. Los Yuves, que son los puntos de entrenamiento, esos sí pueden cambiar en el juego, no como los Yuves o los Ips, que no pueden cambiar, nacen con el Pokémon. Los Yuves sí pueden ser alterados gracias a entrenamientos y vamos a tenerlos de la siguiente forma. 248 en la vida, 252 en el ataque especial y 10 en la defensa especial para maximizar, o por lo menos darle a los puntitos que quedan, ¿verdad? Para poder utilizar mejor el Chaleco Asalto. Ahora, los movimientos. En el primero va a ser Bozarro, un movimiento que lee Primarina ahora también con la incursión de tutores en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Primarina tiene acceso a esta, aunque también creo que anteriormente lo tenía. Lo que hace Bozarro es que pega fuertísimo, fuertísimo. Es un movimiento tipo normal, increíblemente fuerte, pero gracias a que Bozarro es un movimiento de sonidos y la habilidad voz fluida lo va a transformar automáticamente en agua, haciéndolo muy, muy OP, mucho, mucho más certero que Hidrobomba. Ya sabemos que Hidrobomba puede fallar, por eso de cariño acá en el canal le decimos Hidrofallo. Y bueno, Bozarro garantiza un madrazo de los buenos, ¿sí? Ahora, por ser agua, gracias a voz fluida también recibe Stab. ¿Qué es Stab? Bueno, el Stab es el incremento del 50% de todos aquellos movimientos que son del mismo tipo que el Pokémon. Y como ahora Bozarro, a pesar de ser normal originalmente, gracias a voz fluida es agua, como ya lo he repetido, tiene Stab. O sea, el incremento se aplica para él. También tenemos Fuerza Lunar, un movimiento tipo Hada, también del tipo del Pokémon, por lo cual recibe Stab. Y también Fuerza Lunar puede hacer que el Pokémon rival baje el ataque especial, así que no viene tan mal. Tenemos Rayo Hielo para coberturas de los tipos Plantas, que nos acechan por allí, y pues viene perfecto Rayo Hielo. Y como último movimiento tenemos Psíquico, ya que esta gran Primarina tiene acceso a Psíquico, podemos defendernos también de esos molestos Pokémon tipo Veneno. Así que muy bien Primarina, sorprende muy bien con el Chaleco Asalto, es muy Bulk, muy defensiva, pero con las gafas elegidas pega mucho más fuerte. Así que tú eliges, la verdad, a mí me encanta este set, es muy visto en el meta ahora con voz fluida y yo te recomiendo que lo utilices. Este fue el primero, ya pasamos al segundo, este es un poquitín diferente, este es con doble movimiento de agua, se llama el Bulk Sweeper Z, va a tener naturaleza modesta, igual que el set anterior, la habilidad voz fluida, igual que el set anterior, los objetos, tenemos entre dos cristal setas, si tú vas a elegir. El primero es el cristal Z emblemático de Primarina, creo que se llama el Primarín Z, se llama en inglés, no recuerdo en español, y el segundo cristal es el cristal tipo Hada, que se llama Fire Instal Z, creo que se llamaba el Fire Instal Z en inglés, no recuerdo en español realmente los nombres, pero ya saben, el primero es el cristal de Primarina, Z de Primarina, y el otro es el cristal Z tipo Hada. Tú eliges cualquiera el que más te guste, yo para este se recomendaría el tipo Agua, porque pega un madrazo muy bueno. La base, ya la hemos analizado, los UVs lo mismo que el set anterior, todos a 31 si puedes, puedes dejar por fuera el ataque físico, los EVs 248 en la vida, 252 en el ataque especial, y 10 en la defensa especial, igualito al set anterior, los movimientos se cambian, el primer movimiento, bueno, no ha cambiado tanto, es Bozarrón, ya expliqué, toda la ventaja que tiene, Fuerza Lunar también, toda la ventaja que tiene, y también para coberturas, Rayo Hielo, y como cuarto movimiento, Aria Burbuja, este movimiento que, al hacer contacto con el objetivo, si estaba quemado, lo va a curar de la quemadura, pero realmente lo tengo aquí, porque el cristal Z lo activa, haciendo de que este movimiento, al combinarlo con el cristal Z, pegue un madrazo mucho más fuerte que Bozarrón, así que si tenemos la oportunidad de usar el cristal Z con Aria Burbuja, lo activamos y listo, si vas a utilizar el cristal Z, verdad, de hadas, en vez de Aria Burbuja, sin duda alguna, podrías utilizar psíquico, como en el Z anterior, o también como otra opción, algún poder oculto, como por ejemplo, el poder oculto tipo planta, el poder oculto tipo eléctrico, si te topas con otros Pokémon tipo agua, e inclusive, podrías utilizar otra vez, como movimiento normal de estado, verdad, que hace que el rival repita una y otra vez, o incluso, Mirror Bones, que no recuerdo cómo se llama ahorita en español, que devuelve cualquier trampas rocas y demás hacia el rival, entonces tú eliges, realmente a mí me gusta mucho más ofensivo, pero te dejé en el cuarto movimiento, esas alternativas, por si tú lo quieres utilizar, este es el Bulk Super Z, Primarina no da mucho para velocidad, así que tiene que destacar por el lado Bulk, por el lado defensivo, y también su ataque especial resaltarlo, y este, este sí que lo hace increíblemente bien, con el Cristal Z, da sorpresas y madrazos, y también si usas el Cristal tipo Hada, puedes amplificarlo con fuerza lunar, y da muy buenos resultados, pasamos al último set, este me gusta mucho más, para aquellos que nos gusta jugar VGC 18, que es la modalidad de combates dobles, oficial de la Nintendo, este set, le sacas el jugo en esa modalidad, muy bien, si, va a tener naturaleza modesta, ya saben, más ataque especial, menos ataque físico, voz fluida, y el objeto va a ser la Vaya Sidra, cuando nos pasamos de la mitad de vida, o que el rival nos baja más de la mitad de vida, se activa Vaya Sidra, y nos recupera una buena porción, así que de vida, así que viene perfecto, ya la base la vimos, los EVs a 31 todos, si no puedes, bueno, en el ataque físico no lo usaremos, los EVs, 2.48 en la vida, 30 en la defensa física, 188 en el ataque especial, y 44 en la defensa especial, sacando cálculos, con la calculadora de Smogon, lo que tenemos más cerca acá, para determinar el daño que te puedan hacer, resiste muy bien este Pokémon, inclusive Z-Moot tipo tierra de Garchomp, resiste muy bien, incluso ataques eléctricos, no de tampoco, porque sabemos que se pega muy bien, pero sí que resiste bastante, así que, bueno, creo que sí, tampoco si es rayos, si lo resiste bastante bien, así que, tienes que usarlo de esta forma, para que te dé buenos resultados, tanto defensivo por el lado especial, como por el lado físico, lo que queda, los movimientos, Bozzarrón, para pegarle a ambos rivales, con un movimiento tipo agua, Fuerza Lunar, para pegar a un solo objetivo, también para esos Garchomp, molestos y demás Pokémon, tipo dragones que hay en el meta, le podemos dar buenos madrazos, tenemos otra vez, también para empezar a hacer que el rival, se quede atrapado en el bucle, por varios turnos, y poderlo aprovechar, y protección, para servir de señuelo y carnada, si no quieres utilizar otra vez, también puedes utilizar refuerzos, que le incrementa a un 50% los ataques de un aliado, para luego pegar al rival, también viene muy bien, bien chicos, esta es la versión BGC, a mí me encanta esta versión, porque estoy jugando últimamente BGC 18, y bueno, espero que tú también lo puedas utilizar, o que te sirva para esa modalidad, si es que estás interesado en ir al mundial, y demás, yo sé, o jugar en competiciones oficiales, este Pokémon te puede sacar del apuro, definitivamente, sí, o sí, bien chicos, hasta acá, el análisis de Primarina, sé que muchos no tienen a Primarina, con la habilidad oculta, yo he estado criando algunos, y voy a repartir en mi grupo de Facebook, que te lo dejo en la descripción, algunas crías, por si las quieres, algunas crías que me han quedado de sobra, yo las regalo, las voy a empezar a regalar esta semana por la noche, así que esténse pendientes ahí al grupo, porque siempre lo estoy haciendo, y no olvides suscribirte al canal también, sí, porque el canal interactúa con el grupo de Facebook, y así poderles regalar, esos Primarina, o bueno, más bien, esos Piop, no recuerdo cómo se llama su primera evolución, con la habilidad oculta, para que ustedes lo crean, bien chicos, nada, antes de irme, les voy a dejar los tres candidatos, para la próxima semana, porque sí, como siempre, tú eliges el siguiente Pokémon, y tenemos a Mamoswine, un Pokémon que está en Overuse, en lo que es el Respecto a Smogun, es bastante utilizado, este Pokémon de cuarta generación, es la ley, es la evolución de Pilosound, entonces, este Pokémon es muy bueno al competitivo, ahora con la implementación de los Zetamu y demás, viene muy bien, así que si tú quieres saber cómo utilizar a Mamoswine, pues deja en la caja de comentarios, hashtag Mamoswine, un comentario, o un voto por usuario, el segundo candidato, pues Manafi, Manafi también siempre ha estado en el top, y yo te voy a enseñar el porqué, y ahora con los Cristal Zetas, no, es que es un monstruo, la verdad, Manafi, y por último tenemos a Daisy Dwight, sí, Daisy Dwight, que es el tercer inicial de Alola, ya hemos visto a dos de ellos, este sería el tercero, y tú eliges, si quieres ver a este sí o sí, o cualquiera de los anteriores, bien chicos, nada, mil gracias por estar acá, mil gracias por ver mis videos, gracias por compartirlos, gracias por dar like, la verdad, me ayudan muchísimo, y muy agradecido con ustedes, por seguirme aquí en el canal, si es de nuevo, no olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos, para enseñarles un poquito más del competitivo, bien, Dios me los bendiga chicos, y nos pillamos a la próxima, recuerden, en el transcurso del día, Pokémon GO, y en la noche, Capitán Zubasa 30, así que, ahí se ven, sayonara.